Hola, muy buenas. ¿Creerá el ministro Bert, cuando se acueste por las noches, que ha sido el elegido del destino para joder al humilde? Tiene que estar muy convencido de ello, porque si no, ya me contaron ustedes cómo puede aguantar un ser humano este abucheo constante que le organizan manifestaciones cada dos por tres por toda España poniéndole a parir, que le critiquen en la prensa, que en las redes sociales se le insulte, que los mejores estudiantes de España le hagan el feo de retirarle el saludo y vayan con la camiseta verde en protesta por sus medidas, que el alumno que ha tenido la mejor nota de selectividad en España este año le haya criticado y le haya dado la espalda, que vaya al Teatro Real a ver un homenaje a Teresa Verganza acompañado de la propia artista y de la reina Doña Sofía y que le aguchen y la gente se ponga en pie y le pite y le silbe o sea, tiene que estar muy convencido para aguantar todo eso con ese careto impertérrito, es tremendo tiene que estar muy convencido, una de dos, una de dos, o está muy convencido o resulta que es que le pone porque es que hay gente muy rara, hay gente muy rara, o a lo mejor es que piensa, pero bueno, ¿cómo es posible que a mí me piten y la gente me critique y esté en mi contra? Total, porque prácticamente he quitado las becas de comedor a la gente que no tiene posibilidades porque haya quitado las becas para comprar libros, porque haya subido las tasas de una manera espectacular a los estudiantes porque haya subido el IVA de la cultura del 8 al 21%, porque esté elevando, porque haya elevado la ratio de alumnos en los colegios a niveles del franquismo, porque esté condenando a los hijos de los humildes a no poder asistir a la universidad sea cual sea su calidad para estudiar y su calidad como estudiantes, en fin, ¿será por todo eso? Pues yo creo que no, yo creo que es que le pone yo creo que es que él se pone a ver los informativos de la televisión y lo grabe y da para atrás, para atrás porque es que le debe poner, si no es que yo no me lo explico señores, no me lo explico vamos a hablar hoy aquí con un compañero, un ex compañero del colegio, del ministro Bert al que le vamos a preguntar cómo era el ministro cuando todavía no era ministro, claro que tenía solo unos pocos años como estudiante en el colegio, hola muy buenas, ¿cómo se comportaba el señor Bert cuando era estudiante en el cole? hombre, pues el ministro Bert de niño era pequeño ya, pero digo como compañero ah, pues nada, pues era raro, pegaba los mocos en la parte de abajo de la cajonera, en el recreo jugaba en el patio él solo con dos palos además se chivaba de todo, era un poco chivato la verdad bueno, pues no me diga más muy bien, pues muchas gracias ya para despedirme no quisiera más que decir adiós pero además me gustaría decirle al señor Bert, al ministro de educación y cultura que por favor piense que no le convencería más marcharse a Chiriquí que es una zona preciosa de Panamá con un clima excelente y montar una casa rural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!